Buenas tardes, queridos estudiantes de Décimo, vamos a ver una práctica bien interesante, el Cloud Computing. ¿Alguien ha escuchado, alguna de ustedes ha escuchado ese término? Muy bien, por ahí ya, alguna estudiante ya, Lina, ya nos dijo la traducción, ¿no es cierto? La computación en la nube. Yo creo que la mayoría de sus padres de familia ha trabajado ese término de Cloud Computing y no se han dado cuenta. Han hecho documentos colaborativos y no saben o no conocen la tecnología que están aplicando en su casa, ¿no? De pronto algunos. Exacto, sí. Tiene relación con el drive. Voy a explicarles qué es el Cloud Computing. Es la tendencia del futuro del teletrabajo. Es súper importante aprenderlo a manejar. El Cloud Computing comprende muchos servicios en la nube, en los cuales el usuario no tiene necesidad de descargar aplicaciones para hacer documentos, hacer hojas de cálculo, hacer una serie de cosas que uno usualmente hace en la casa, ¿no? En el trabajo, perdón. Yo les voy a explicar brevemente. Aquí con una presentación vamos a empezar. Vamos a subir una presentación y les voy a explicar cuál es, en qué consiste el Cloud Computing, ¿listo? Entonces aquí vamos a mirar, a ver el diagram, la informática y para que entendamos muy bien qué es lo que el futuro nos depara, nos depara, ¿no? Bueno, pues voy a oquear, ahora sí lo voy a oquear, ahora sí lo voy a oquear y abrir. Listo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cómo es fácil trabajar colaborativamente en este tipo de elementos. Bueno, para eso necesito que, por favor, me escriban ahí el correo electrónico para hacer una práctica más adelante, ¿listo? Entonces, por favor, escriban en el chat el correo y les voy a mandar una invitación para que trabajemos colaborativamente, ¿listo? ¿Qué es el Cloud Computing? Entonces, vamos a hablar, la disponibilidad de datos en la red para los usuarios en cualquier momento que los necesite modificar. Voy a compartir la aplicación con otros usuarios para que ellos también modifiquen la información. Muy bien. ¿Cuáles son las características? Entonces, la primera, autorreparable. Quiere decir que automáticamente va a guardar los cambios. Ustedes no van a tener necesidad de guardar ningún cambio. Automáticamente lo que uno va trabajando en la red lo va en el internet guardando, ¿listo? Disponibilidad de información. En cualquier momento yo puedo disponer de la información que esté en la nube, ¿sí? En un documento de Word, Excel, no sé. Trabajo colaborativo, ¿listo? Súper importante. Esto me permite que yo pueda editar un documento X en tiempo real, ¿listo? O en cualquier momento del día puedo hacerlo al tiempo con otra persona y sin ningún problema. Yo puedo sin dañar lo que el otro haga o si se hace lo puedo hacer yo con otra persona o con varias del tiempo. Bajo costo. Los servicios que vamos a ver son gratuitos, ¿sí? Ustedes lo pueden habilitar siempre y cuando tengan OneDrive o Google Drive. Rendimiento. Los servidores que manejan ese tipo de cloud computing, ese tipo de aplicaciones, ofrecen un rendimiento muy bueno, ¿sí? Rara vez, a no ser que el internet no sea muy bueno, se les va a trabar la página que ustedes estén haciendo la aplicación. Seguridad. Ellos proporcionan la seguridad física, ¿sí? Ya depende del usuario cómo evitar que otros usuarios entren al documento o tengan el enlace. Pero ellos dan la seguridad física de que si usted lo deja ahí guardado, ahí se va a quedar la información, ¿listo? Mantenimiento. Aquí, para tener acceso a la computación en la nube, no tiene necesidad descargar ninguna aplicación. Simplemente tener una cuenta de correo en Hotmail o en Gmail para hacer, tener servicios avanzados de computación en la nube. Y vamos a mirar aquí cuáles son las, todo lo que interviene, ¿no? Puede intervenir un celular, un dispositivo móvil, las aplicaciones también que corren en un PC, una base de datos donde se van a almacenar los, se puede almacenar información, una nube híbrida que es una combinación entre pública y privada que yo puedo tener, un acceso para mí solo o uno público, un servidor que intercambia la información que va desde el cliente hacia él y viceversa. Y pues la más conocida que es la de, la aplicación de storage o almacenamiento, ¿listo? Que es lo que ustedes y yo más conocemos. Muy bien. Vamos a mirar acá los servicios, miren. Entonces aquí vamos a observar varios. La mayoría de los conocen, muchas de ustedes ya tienen varios de estos. Uno es el Dropbox, solo me va a permitir almacenar datos, ¿sí? Videos, textos, documentos, audios. Google Drive, varios servicios. Aquí ya conocemos algunos. Vamos a acordarnos o vamos a trabajar con uno de estos, pero no desde este, sino desde este. OneDrive que también me permite varios servicios. Estos dos son los mejores. El que más me gusta es este porque me permite trabajar el Office que ustedes trabajan en el colegio de una forma más cómoda que el Google Drive. El Box, que es solo almacenamiento, creo que 50 gigas. Mega también. El Sugar Chain, que es un servicio que no es tan conocido. Y el Amazon Cloud, que es un servicio que es muy importante. Es muy importante ahora porque varios servidores de donde se maneja el internet de varios países, de varias entidades, se manejan por Amazon Cloud, ¿visto? Ya los servidores no son físicos, no son unos aparatos grandes que están en una bodega ahí. No, ya los servidores son virtuales, ¿visto? Ya ellos dan la información desde la nube. ¿Visto? Esta está muy... La Secretaría de Dotación tiene los servidores sobre Amazon Cloud, ¿visto? La información que dan ellos es sobre eso. Y vemos las logos de... Bueno, en fin. Vamos a mirar las ventajas, ¿no? El acceso. Flexibilidad. Es muy fácil entrar, muy fácil salir. Puedo almacenar información desde que yo tenga mi cuenta en OneDrive. Seguridad, lo que les dije, puedo compartirla, que es lo que les voy a mostrar ahora. Me permite organizar en mi Google Drive colaborativo, ¿sí? Esto es... Esto les va a servir mucho si lo aprenden a manejar. Puedo controlar la información siempre y cuando sea juicioso en compartir los enlaces que son y cómo deben ser. Ahorro, ya no tengo que descargar una aplicación para realizar un documento de Word o Excel. Lo puedo hacer de la nube y gratis con solo mi cuenta de correo electrónico. Rendimiento, lo que les expliqué también. La va a guardar automáticamente y no se me va a trabar casi que nunca el sitio web. ¿Listo? Y esta es la nube como tal. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer una práctica sobre Cloud Computing. ¿Listo? Entonces voy aquí a compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Y les voy a mostrar cómo funciona esto de Cloud Computing. Entonces ya varios estudiantes me han dejado sus correos. ¿Listo? Vamos a poner aquí las tres primeras estudiantes. Déjame ponerle las cuatro acá. Voy a enviarles al correo una invitación para un documento. Vamos a probar las formas de compartir yo informaje un documento y que las demás personas lo editen en tiempo real. Entonces la primera va a ser esta. Esto es muy común. Entonces yo qué es lo que voy a hacer aquí. Si yo tengo aquí un documento de Excel desde 2016 en adelante, yo puedo compartirlo de una forma muy sencilla para que otros lo editen. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Le hago clic aquí en el más que yo aquí le estoy puse y poniendo arriba a la derecha. Compartir. Ojo, solo para Office desde 2016 en adelante. Mira que no está guardado en la nube. ¿Listo? Entonces esto me exige tener una cuenta en la nube. Entonces lo voy a guardar en la nube. ¿Listo? Examinar. Voy a examinar acá y les voy a decir dónde lo voy a guardar aquí. Base de datos décimo. Voy a buscarlo aquí. OneDrive. OneDrive. Ahí, mire. Ahí mismo lo voy a guardar. Ahí ya me lo deja compartir. ¿Listo? Ya quedó guardado en OneDrive. Voy a enviar la invitación. Entonces, con... Jessica... A ver, a ver... Ya lo voy a subir aquí. A ver, a ver, a ver... Oye, el Ejaldi... Bueno, primero el Ejaldi, ¿no? El Ejaldi... El Ejaldi 239 arroba gmail.com Listo, coma. Andrea CPC Andrea CPC 4 arroba gmail.com Yo creo que también es por lo que es gmail y eso es por lo que me molesta por esto, ¿no? Angie Marcela 994 Angie Marcela 994 arroba gmail punto com ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, aquí envío base de datos para editar. Compartir. Muy bien. Yo voy a poner que siempre, ¿listo? Aquí ya puedo editar, entonces la voy a compartir. Compartir. Revisen sus correos. Yo lo voy a guardar y lo voy a... Bueno, voy a generar un vínculo aquí para compartir también, ¿listo? Pues lo copio. Copio todo esto. Y lo voy a... Y ustedes, las demás chicas, vamos a ingresar desde acá, ¿listo? Entonces entremos a la plataforma e ingresamos desde ahí. Y vamos a llenar esa base de datos. Voy a poner aquí... ¿Qué me deja esto? No... Y ahora sí, ¿listo? Acá. Me devuelvo acá. Listo. Entonces aquí, voy a poner aquí... Voy a cambiar aquí el enlace. Crear el enlace. Y lo voy a guardar cambios. Vamos a mirar. Y aquí ya nos deja. Voy a cerrar aquí y voy a cerrar acá. Listo. Y aquí también. Listo. Voy a estar desde acá yo. ¿Qué me tiene que dar? Listo. Aquí ya puedo expedir, miren. Entren ustedes, a ver. Entren las demás chicas y empezamos a editar. Empiecen a editar, por favor. Miren, tienen que entrar aquí. Ahí está el enlace que está debajo de esto, ¿listo? Entren acá. Por favor. Si no pueden, desde el correo, listo. Desde aquí, miren. Estamos en este curso. Excel intermedio. Aquí. Inclusive aquí ya aparece. En referencia ya está. Revisa otra vez. Mire, ya hay varios estudiantes. Ya, por favor, empiecen a editar. ¿Listo? 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 Mire, ya. Dana, Fonseca, ojo. Todas en mayúscula, por favor. Todas en mayúscula. Empiecen a escribir. ¿Listo? Por favor, no se empiecen a borrar cosas, ni datos, ni nada de eso. Todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Todo en mayúscula, por favor. Muy bien. Si ven la utilidad grande. Este es el método que estamos utilizando los profes del colegio. ¿Sí? Con este es que nosotros estamos calificando, estamos realizando. Colocamos un documento colaborativo en la nube y nosotros lo vamos llenando. ¿Listo? Muy bien. Vayan ahí llenando sus datos, por favor. Llenen sus datos. Muy bien, chicas. Con el correo también funciona. Lo que pasa es que está molestando. Está molestando eso y... ¿Qué problema? En Facebook le van a poner si sí o si no. Pongan... No, pónganle si sí o si no. No, en mayúscula, por favor. Eso, pónganle si, no, si, nada más. ¿Listo? En Twitter lo mismo. En Instagram lo mismo. ¿Listo? Vamos a editar este libro. ¿Listo? Voy a editar este libro y voy a hacerle una estadística. Aquí yo quiero hacer una estadística de esto. Aquí hay varias cosas que... Hay algo nuevo que les voy a explicar. Que se llama el filtro. ¿Sí? A la hora de... Mira, aquí ya puedo mirar todo. Karen Hernández ya tiene aquí. Marían Puyo tiene su nombre. Diana Elvira. Bueno, aquí yo voy a poner... Creo que aquí se me borró esto. Aquí las demás chicas pueden ir también, mientras tanto, hacer el intento de F5, recargar acá. Mire, recargar. Y ahí sí ya me va a dejar. Ahí me tiene que dejar ya. Entonces, vamos a hacer una estadística de esto, de esta información. ¿Listo? Entonces, lo nuevo va a ser esto. Ordenar y filtrar. Vamos a hacer un filtro. ¿Qué es un filtro? Un filtro es una... Es una forma que... Muy fácil de Excel para yo discriminar un dato en una base de datos. Esto es una base de datos. A la larga esto es una base de datos. Entonces, yo... ¿Qué es lo que yo hago? Selecciono todo esto de arriba y le voy a aplicar un filtro. Filtrar. ¿Listo? Mire lo que me sale. Me sale esto de acá. ¿Sí? Me sale esto de acá. Vamos a... Vamos a hacer aquí, por ejemplo. Yo necesito saber los datos de... Digamos que de Silvia Torres. Me voy aquí. Y voy a mirar el filtro que... El filtro que está acá. Entonces, aquí... Vista de hoja. Filtros de texto. Es igual. Bueno, aquí no me está dejando. Aquí sí puede filtrar eso. A ver. Orden personalizado. Predeterminado. Vista de nueva hoja. Filtros de... Filtrar. Es que aquí me lo muestra diferente. Entonces, yo quiero ver los datos de Silvia. Entonces, yo... Se selecciono y pongo a Silvia nomás. Aceptar. ¿Listo? Ver los cambios de todos los usuarios. Ver solo los cambios. Ver todos los cambios. Mire. ¿Listo? Aquí me va a mostrar los datos de Silvia nomás. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, borrar el filtro de nombre. Lo borro para que me quede como estaba. Ahora yo quiero ver las estudiantes de 10.1. Entonces, me voy aquí. Me voy a filtrar. Le pongo a seleccionar y selecciono solo 10.1. Aceptar. ¿Listo? ¿Qué estudiantes hay de 10.1? Carol Borges, Jessica Orozco, Daniela Jiménez, Andrea Pérez, María Paula Vivas y Diana Elvira. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo hago clic acá. Borrar filtro de curso. Ahora, las niñas que tengan, bueno, aquí todas tienen 15. Entonces, no va a salir ninguna. Las que no tengan Facebook. ¿Quiénes no tienen Facebook? Entonces, si tengo una base de datos muy grande, mil datos, pues, esto me sirve mucho. Lo selecciono acá. Le pongo no. Y me van a salir las dos niñas, ¿no? María Puyo y Daniela Jiménez. No tienen Facebook. ¿Listo? Le borro el filtro. Esto está también en la aplicación de, en el PC. Bueno, Twitter. Entonces, vamos a mirar el Twitter. ¿Quién tiene y quién no tiene acá? Filtro. ¿De selecciono todo y selecciono no? ¿Quién no tiene? Artas niñas, ¿no? Todos estos estudiantes no tienen. Borro el filtro. Instagram. A ver, ¿quién tiene Instagram y quién no tiene? Instagram. Entonces, yo voy aquí a filtrar. Y le pongo, ¿quiénes no tienen Instagram? A ver. Estos estudiantes no tienen. ¿Listo? Entonces, aquí la utilidad del filtro es muy importante, ¿no? Yo voy a quitar el filtro. Seleccionar todo acá de otra forma. Y aquí ya me van a salir otra vez todas las estudiantes. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Aquí ya llegó Mariana. Saavedra. Escribir ahí sus datos también, ¿no? ¿Listo? Ahora, muy bien. Pensar y ya pudo. Es entrar ahí en la plataforma. Entonces, vaya llenando ahí sus datos, por favor. ¿Listo? Voy a cambiarle el nombre acá. Entonces, aquí décimo. Base. Décimo. Acepta. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer una estadística de esto. Ya hicimos una, un breve recuento de los datos que ustedes entregaron ahí, ¿sí? Salir tiene Twitter. Escribámoslo ahí, por favor. Listo. Entonces, vamos a hacer la estadística de acá. Digamos que yo quiero hacer la estadística de las estudiantes que tengan 15 años. Las que tengan otra edad y otra edad. ¿Sí? Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Hay 13 edades acá. Mire. 13, 14, 15 y 16 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? La primera estadística va a ser la siguiente. Entonces, voy a hacer aquí este. Y voy a escribir acá. Porcentaje. Porcentaje de edades. Entonces, en años, ¿no? En años. Para que me quede más fácil hacer la estadística. ¿Listo? Lo voy a buscar aquí. Y listo. Entonces, 14, 15, 16. ¿No? Selecciono yo aquí todo esto. Le pongo aquí en las correspondientes centrados aquí. ¿No? En la tabla. Entonces, aquí yo la puedo centrar. Ahora sí, mire. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para contar? Entonces, aquí es muy sencillo, ¿no? Ya se ve, anda. Ya lo habían visto la vez pasada. ¿Cómo hago yo para contar? ¿Cuál es la fórmula que yo utilizo para contar? Alguien que me recuerde ahí. ¿De qué escriba ahí en el chat? A ver, ¿cuál es la fórmula para contar? A ver. Muy bien. Contar sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner un contar sí aquí. Aquí voy a completar acá. Pero sí. ¿Qué voy a completar? Entonces, aquí le pongo total. Y aquí le voy a enseñar otro tubo de Excel. ¿Listo? Entonces, aquí. Así que le vamos a poner. Igual. Contar. Punto sí. ¿Qué voy a contar? Pues los valores, el rango, ¿no? ¿Qué rango es? Primero el rango. Este rango de acá, ¿no? ¿Cierto? Punto y coma. ¿Qué criterio? 15. 14, ¿no? 14. Entonces, es 14. Voy a poner 14. Aquí se le va a poner número nomás. Cuando es palabra, se le pone otra cosa. Se le pone entre comillas. ¿Listo? Listo. Vamos a ver cuántos estudiantes. Hay una estudiante de 14 años. Como yo no quiero volver a escribir toda esa fórmula porque qué pereza. ¿Qué es lo que yo hago aquí? La tabla queda fija. Ponga mucha atención. Esta tabla está fija. Entonces, yo le voy a poner F4 para eso. Para que efectivamente me la deje así. Entonces, aquí le voy a poner función F4. ¿Listo? Y aquí, F4. Enter. Me dejó la tabla fija. Si yo llego y lo arrastro acá, veo lo que va a pasar. Ojo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó algo. Aquí me dice que me quedó igual. ¿Por qué? Que hay una situación, ¿no es cierto? Pues obviamente aquí no es 14, sino que la tabla me la dejo fija. Pero aquí es 15. Miren. Y aquí es 16. ¿Listo? ¿Cómo con eso? Entonces, muy bien. Aquí, entonces, aquí me va a decir que una estudiante tiene 14 años. Correcto. Sí, señora. Aquí me va a decir que una tiene 15 y la otra tiene 16 años. ¿Listo? Aquí le voy a poner el total. Una fórmula para el total. Alt igual. Entonces, alt chip cero. Y aquí me lo va a poner. Ojo que aquí no me lo deja. Entonces, alt chip cero. No me lo deja. Pero en el otro sí me lo va a dejar. Ahora, aquí me va a tocar hacer esto. Miren. Autosuma. Clic. Y automáticamente me selecciona el rango. Me va a mostrar que hay 19 estudiantes que escribieron sus datos. ¿Listo? Efectivamente, será que hay 19. Voy a crear aquí una... Aquí, aquí, para que no me dañe la fórmula. Vamos a ver si es cierto. Entonces, total. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque como ustedes se dieron la cuenta de la clase pasada, el Excel falla también. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner aquí un número y aquí otro. Y lo voy a bajar hasta acá y vamos a ver si en realidad son 19. ¿Listo? Aquí me lo contó bien. ¿Sí? Aquí ya me lo contó bien. Si hay 19 estudiantes. De 14 debe haber un estudiante. Y de 16 debe haber otro estudiante que es Shari. ¿Listo? Que coincide... Ah, no. Bueno, aquí tiene el número 18. Muy bien. Voy a correr esta tabla un poquito para acá. Para no me dejar por lo que está... Bueno, aquí... Aquí lo voy a... Voy a correr para acá. Voy a correrlo así a ver si me dejo. Si me lo dejo. Y aquí lo voy a correr. Voy a correr toda la tabla así. Muy bien. Lo corro aquí. No me dejo bien. No me deja. Bueno, entonces aquí tenemos esto. ¿Listo? Vamos a hacer la estadística de esta información. Bueno, aquí lo más fácil es coger y ampliar aquí esto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la estadística de esto. ¿Cuál sería el gráfico más apropiado para mostrar los porcentajes? A ver, escriban ahí en el chat, por favor. ¿Cuál es el gráfico más apropiado? Escriban ahí en el chat. A ver. Para los porcentajes. ¿Cuál es el que más... Muy bien, listo. Es el que más se usa. Hay veces que se utiliza el gráfico de histograma, ¿no? Voy a descargarlo al Excel para que ustedes lo miren mejor. ¿Listo? Y lo vamos a abrir desde ahí para que ustedes lo revisen. Miren lo que yo puedo hacer. Guardarlo como... Puedo cambiar el nombre, descargar una copia de ODS. ¿Sí? Que es un tipo de formato en línea. ¿Listo? Lo voy a guardar. Voy a descargar una copia. ¿Sí? Esa misma, pero con número uno. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí... Me voy acá. Y aquí sí lo puedo editar. Entonces, voy a editarlo como debe de ser. ¿Listo? Entonces, aquí me voy a tabla. Diseño. Le puedo poner esto. Miren, esto todavía... Como lo pueden ver, es evidente que todavía le falta madurez al Cloud Computing. ¿Sí lo ven ahí? Voy a quitarle todas esas leyendas que eso no me interesa. Entonces, aquí le voy a... Diseño rápido. Aquí en diseño rápido le puedo poner... Este puede ser... Este acá. Listo. Aquí me falta seleccionar datos, ¿no? Ahora sí, miren. Aquí ya se cambia la cosa, ¿no? Esta serie para qué se cambia. Uno, dos, tres, edito. Entonces, aquí... Uno, dos, tres, se refiere a qué. Por aquí, estoy... Porque aquí me equivoqué. No... No... No, 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 no. Vuelvo y lo bajo acá. Entonces, voy a dejar esas... Pero aquí me va... Bueno. Edito acá. Entonces, esto corresponde a las edades, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, aquí selecciono. Y me va a mostrar, mire, 14 años, 31%, 32%. ¿Será que eso es cierto o eso es falso? Eso es falso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Como hay una serie repetida, la voy a eliminar con razón. La quito. Aceptar. Esta serie no me funciona. Esa tabla... Ese gráfico no está bien porque me está diciendo que... Me está sacando... Es con respecto a esto y no a esto. Entonces, ojo con eso, mire. Ese gráfico no está bien. ¿Por qué? Porque obviamente el porcentaje... Este porcentaje... Y me lo está dividiendo en esto. Entonces, 14 años, 14 estudiantes. 15 estudiantes, 16 estudiantes. Tienen uno y el porcentaje es con respecto a esto. Entonces, voy a borrarlo acá. También hay que tener mucha lógica en esto. Selecciono aquí. ¿Listo? Inserto un gráfico acá. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Pues aquí, edad, años. Entonces, mire. Ese gráfico hay que hacerle un cambio. Entonces, como aquí me va a mostrar este porcentaje de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a yo hacer? Porque aquí yo no entiendo qué pasó. Tengo que arreglarle aquí esto. Y voy a seleccionar estos valores no más. ¿Listo? Ese es el error. Que seleccione fue todo esto y no. Y solo estos tres. Listo. Ahora sí. Insertar. Gráfico. ¿Quién me equivoqué? Mire. Así, ven. Aquí es diferente. Habían dos series. La primera no es. La segunda sí. Ahora sí, mire. Entonces, aquí descubrí el error. Entonces, seleccionar datos. Y aquí le voy a poner el nombre. Se llama por... Aquí, bueno. Aquí. Modifico acá. Aquí. Aquí. Que sería el nombre de la serie. Voy a poner aquí años. 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 ¿Listo? Miren lo que me sale acá. 14, 15, 16 años. Muy bien. ¿Aquí qué me falta? ¿Qué me falta ahí? A ver. Entonces, aquí me falta. Escribamos ahí, por favor. ¿Qué me falta en el gráfico? Para que sea totalmente... Muy bien. Entonces, aquí. Voy a poner los porcentajes. ¿Listo? Entonces, aquí. Yo ya diseño. Y escribo. Busco aquí el que más me funcione. Puede ser este. Puede ser este. El que me muestre los porcentajes es el que me funciona. El que me sirve. ¿Listo? Entonces, voy a dar. Voy a dar este. Este está perfecto. ¿Listo? Entonces, aquí. ¿Qué me dice? Escribamos ahí cómo se interpretaría ese gráfico. A ver. Es correcto. Sí, así es como la forma. Muy bien. El 90% de las niñas tienen 15 años. ¿Listo? El 5% tiene 14 años. Correcto. Muy bien. 19 estudiantes, muy bien. Tienen 15 años. 5%, 16, 5 tienen... Muy bien, Mariana. Así es. ¿Listo? Así es como debemos interpretar un gráfico. ¿Listo? Muy bien. También podríamos decir que la mayoría de estudiantes, la gran mayoría son estudiantes de 15 años de edad. ¿Listo? Es una forma también de decirlo. La gran mayoría, ¿no? O sea, la gran mayoría, hablamos de un porcentaje, 90%. Y las demás tienen 5%. Y las demás tienen 5%. Dos niñas tienen cada una el 5%, ¿no? Lo que ustedes también dijeron está correcto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este de acá. Vamos a hacer esta interpretación. Mire que aquí cambia la cosa. ¿Listo? Vamos a hacer este gráfico de acá. Esto lo voy a... Bueno, aquí a otro mover gráfico. Hoja nueva. Y le voy a poner aquí... Aquí le voy a poner edades. Es que me deja, ¿no? Porque aquí tiene que saber si me deje edades. Listo. Listo. Aquí ya está. Bueno, vámonos con el siguiente. Aquí le voy a hacer el tratamiento este de la... De los tamaños. También le voy a subir a todo esto. Listo. Entonces, vámonos con la siguiente. Vámonos con esta. Vámonos con las estudiantes que tienen Facebook. ¿Sí? Le podríamos hacer un comparativo, ¿sí? Está bien. Voy a hacer un comparativo. ¿Listo? Entonces, aquí. Facebook. Entonces, estudiantes. ¿Qué poseen Facebook? Entonces, aquí voy a hacer mi tablita. Como siempre, lo hacemos acá. Bueno. Entonces, ¿qué estudiantes poseen Facebook? Entonces, aquí simplemente sí y no, ¿no? Sí. Sí. Sí y no. ¿Para qué le pongo más? Sí y no. Esto que tengo lo de acá. Listo. Entonces, esto aquí lo voy a borrar. Pero aquí sí le puedo poner el total acá. Entonces, aquí. Estudiantes con Facebook. Entonces, aquí. Total. Y lo voy a centrar. ¿Qué fórmula vamos a utilizar ahí? ¿Qué fórmula vamos a utilizar ahí? ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Fórmula. Ojo. ¿Qué fórmula? No gráfico. A ver. Porque la ojiva se aplicaría para una frecuencia acumulada de estudiantes. Es verdad. ¿Qué fórmula? ¿Cuál vamos a colocar ahí? Listo. Entonces, contar sí. Esto es una fórmula básica. Listo. Contar punto sí. Selecciono el rango. Entonces, todo esto. ¿Listo? Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Póngale cuidado. Aquí vamos a mirar. En vez de escribir sí. Voy a poner este. ¿Listo? El criterio es esa celda. Porque ahí está sí. Y eso me va a ayudar a que me facilite mucho la vida. Lo cierro acá. ¿Listo? ¿Cuántos estudiantes tienen Facebook? 18. ¿Listo? Ahora mire. ¿Por qué le pongo la celda? Porque ahí sí me va a permitir bajar. Póngale cuidado. Entonces, aquí voy a coger esta fórmula. Y aquí sí le puedo aplicar. Porque ven esta la dejé. Para que me cambie a variar el valor cuando yo bajara ahí. Entonces, aquí. Y voy a hacer aquí la referencia. F4 acá. Para fijar la. Una parte del rango y la otra parte de F4. ¿Listo? Y aquí mire. Cuando yo le ve y lo baje. Mire lo que va a pasar. Y una vez me va a mostrar el no. Todo porque me va a bajar a la J13. Mire. J12. J13. ¿Listo? Y ahí efectivamente. Mire. 18 y una total. Otro truco Excel. Alt Shift 0. Y me va a mostrar la suma total. ¿Listo? Alt Shift 0 al tiempo. Y me saca la suma. Y la calcula. Entonces, aquí lo centro. ¿Listo? Podemos hacer otro tipo de gráfico. Sí. Vamos a hacer una de columnas. Sí. Que me muestre un porcentaje. Es posible. Vamos a hacer. A seleccionar este. Vamos a hacer uno solo de columnas. Y vamos a ver. Si es posible hacer un porcentaje. Entonces, insertar. Un gráfico. Digamos que yo voy a hacer uno de columnas acá. A ver quién le muestra. Mire, le muestra esto. ¿No? Esto es muy utilizado cuando hace las encuestas presidenciales. Y todo ese cuento del. Entonces, aquí título del gráfico. Entonces, aquí. Estudiantes. 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 Con Facebook. Entonces, aquí. Aquí tengo que hacer qué. Seleccionar datos. Entonces, me voy aquí a. O. Fórmulas. Aquí a gráfico. Perdón. Gráfico. Diseño. Y aquí me voy a seleccionar rápido. Seleccionar datos. Entonces, aquí. Edito. Este de acá ya está editado. Que es el nombre del gráfico. Esto. Entonces, esto corresponde al sí y al no. Edito acá. Selecciono aquí estos. Y serían los. Mire, aquí está. ¿Listo? Y le pongo acá. Ahora bien. Yo le puedo poner aquí. Porcentaje. Si quiero. Número. Hago clic aquí. Y le voy a. Agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Mire. Número. Pero eso está bien. Yo quiero ponerle. Para que quede así. Con. Formato de etiquetas de datos. Entonces, aquí le voy a poner. En clave. Categoría de nombre de la serie. Bueno. Aquí le puedo dejar el número. Pero hay una forma. Valores de las celdas. Bueno. Aquí está este valor. Un número. Pero vamos a mirar. Si le podemos poner aquí. Un diseño rápido. Bueno. A mí le puedo cambiar esto. Esto de acá. Esto de acá. Bueno. Aquí. Mire. Todo lo que me da. Todas las opciones. ¿No? Yo lo voy a dejar así. ¿Listo? 18. Sí. Una. No. Ahora. Vamos a. Aquí a. Selectora los datos. Línea de tendencia. Formato de etiquetas de datos. Bueno. Déjalo así. Entonces ya tenemos aquí. Un gráfico de columnas. ¿Listo? Aquí sí. El porcentaje. F1. Tuve el error ahí. Que seleccioné los dos. Y era una sola serie. Entonces era borrar una y ya. Entonces lo muevo acá. Entonces aquí. Número. Facebook. Listo. Y aquí le hago lo mismo. ¿No? Entonces aquí aumento el valor de este valor de este valor y el valor de aquí abajo de las categorías. A lo que. Listo. Voy a ponerle un color diferente. Un clic. Dos clics. Y aquí le voy a poner otro relleno. Digamos que lo voy a poner. Naranja. Sí. Y este azul. 18 niña. 18 niñas. Sí. No. Una. Digamos con este de acá. Twitter. Selecciono esto y voy a desear la tablita. Entonces esta me sirve. Con esta tabla y la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Listo. Que posee en Twitter. Muy bien. Yo borro aquí esto. El total lo puedo dejar. Y. Lo mismo. ¿No? Igual. Contar. Punto. Sí. Le hago clic acá. Y. Voy a seleccionar primero el rango que va a ser este. ¿No? Selecciono este rango de acá. Punto y coma. Y la celda esta. Mírenla. De tal manera que ahí sí pueda aplicar la referencia con comodidad. Gente. Hay ocho niñas. Ahora pues. Simplemente fijo esto y ya. Y lo bajo y quedó. F4 aquí. Y F4 acá. Listo. ¿Qué es lo que yo hago? Llego y lo bajo y listo. Y quedó. El 17. Pero mire que. No hay 17 estudiantes. Ahí en 10. Ahí empezó ya. La situación a complicarse. ¿No? Porque aquí. Me dice que hay ocho que sí. Y ocho que no. Entonces aquí. Usualmente lo que se va a hacer. Voy a copiar este valor. Control C. Y lo voy a pegar. Es más. Aquí hay otra cosa que les voy a explicar. Yo puedo aquí en el Excel. Puedo reemplazar un valor. ¿Listo? Con buscar y reemplazar. Entonces voy a. Voy a. Voy a. Control V. Y voy a reemplazar los valores. ¿Listo? Entonces buscar todos los sí. Y lo voy a reemplazar con todos los sí. ¿Listo? Y lo reemplazo todos. Todos los valores. ¿Listo? Ahora todos tienen el mismo sí. Todos los tienen el mismo sí. Y lo mismo con los nos. Voy a reemplazar el no. Con todos los nos. Reemplazo todos los nos. Ya me voy a ver si cuantos nos hay. Pero lo puedo aplicar para cada caso. Entonces aquí voy a. Cota 18. Entonces este sí. Aquí. Aquí. Es más. Miren. Esto hay veces que no sale. Entonces no sale. Entonces miren. Yo puedo hacer ese. Buscar y reemplazar solo con este. Miren. Entonces yo solo selecciono ese. ¿Sí? Y con buscar y reemplazar. Voy a ver. Pongo sí acá. Y lo reemplazo con sí. Y ahí automáticamente me voy a mostrar cuáles son sí. ¿Cuántos sí hay? Hay ocho. ¿Listo? Ocho sí. Miremos. Mire. Hay ocho sí. Porque yo los reemplace todos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Entonces el problema es con los nos. Entonces nos. No. Y aquí voy a reemplazar los nos. Pero entonces después reviso aquí. Y esta. Y aquí. No. Entonces ahí ya me va a poner esa. Once. Entonces el error está en el no. ¿Listo? Entonces aquí. Sí. Ve que. Aquí tengo que estar uno muy pendiente de eso. Aquí el Excel falla también. Mira aquí que en realidad son once. Once no. Si tú me encontró otra cosa. Pasado. Instagram. Vamos a mirar. Pues voy a mirar aquí el Instagram. Control C. Y aquí la planificación. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Aquí. Lo voy a mirar. Pues cojo aquí el Instagram. Borro aquí esto. Bueno. Entonces voy a. Otra vez el contar. Sí. Es decir. Igual. Contar. Punto. Sí. Abro paréntesis. Acá. Rango. Este. Criterio. Sí. Veamos. Si yo la escribo así. No me va a salir bien. Lo tengo que escribir entre comillas. ¿No? Porque si no. No me queda bien. ¿Listo? Y aquí. Pues. Para no escribirla. Le voy a hacer la referencia. Pero entonces. Fijando siempre. Este. Mara. No me corra toda la tabla. F4. Y le cambio por no. Y F4. Y lo bajo. Y me va a decir sí. Pero en realidad. Yo quiero exponer no. Porque obviamente. Yo lo tengo arriba. ¿Listo? No. Aquí hay que tener bien en cuenta esto. Si vamos a incluir valores. Le tengo que poner entre comillas. Shift 2. No olvidarlo. Lo entreclaro en español. Shift 2. Ojo. Ponerlo entre comillas. Si no lo pongo así. Miren lo que va a pasar. Si yo no le pongo comillas acá. Voy a dejarlo así. Sin comillas. Es súper importante. Pero súper importante. ¿Qué sucede? Cero. No me lo va a mostrar. ¿Listo? Como me saca error. Algunos Excel le van a sacar el error ahí. Y siempre se debe poner entre comillas todas las palabras. ¿Listo? Entonces. No sé. Hasta aquí pues ya sería la parte de Cloud Computing. Ya lo que les quería explicar hoy. Era como la. Bueno. Vamos a hacer finalmente esta. Esta no la hemos hecho. Ya les explico insertar. Un gráfico aquí. Gráfico este. Pero este no. Este está mal. ¿Por qué está mal? Porque no ha hecho la tabla. Control C. Control O. Pero. Pero esto es acá. Esto es aquí. Entonces estudiantes de. Y es uno. Y es uno. Y es dos. ¿Listo? Pero bueno. Ese lo van a hacer ustedes. Pero a ver. No. Pues aquí no se puede. No. Eso no se puede acá porque. Me sacó error. Pero aquí fue porque yo. Que me tiene error. Entonces aquí voy a. Voy a corregir este gráfico. Rápidamente. Mira esto. Entonces lo corrijo así. Mira esto. Estoy nomás. Y insertar. Circular. A ver. Aquí lo selecciono. Lo pongo acá. No. Así que. Seleccionar datos. Y aquí no. No. Me limita. Me limita. No me gusta. Lo quiero acá. Pero entonces aquí. ¿Qué es lo que se hace? Lo mismo. ¿No? Contar. Pues sí. Aquí con valores es más fácil. Igual. Contar. Pero inclusive. Voy a hacerlo en otro método. Entonces aquí. Selecciono acá. Control. V. Debo de. Debo aquí. De burro. Y le pongo aquí. Y le pongo aquí. Reemplazar. 10. 1. Con 10. 1. Y ahí me va a decir. Cuántos 10. 1. 7. Niñas de 10. 1. Mira. Yo nada. Me los muestra. Entonces le pongo aquí. 7. De 10. 1. 10. 1. Y 10. 2. Entonces aquí. Esto lo borro. Entonces aquí le pongo. 10. 1. 10. 2. Entonces aquí. 10. 1. Son 7. ¿Listo? Vamos a mirar cuántos hay de 10. 2. Entonces aquí. Buscar y reemplazar. 5. Y 2. Cada vez. Hay 14 niñas de 10. 2. Esto muy bien. Entonces aquí hay 14 estudiantes. Pero ojo. Aceptar. Se supone que hay 19. Entonces. ¿Por qué me aparecen 21? ¿No ve? No. Pues aquí. Control V. ¿Qué es eso? No puede contar totalmente en este programa. Porque si no. Ah, bueno. Ojo porque me sale. Bueno. Aquí hay una cosa. ¿No? Aquí me va a salir. Porque me va a salir. También me contó estos dos. Entonces sí está bien. Lo que pasa es que me contó estos dos. Entonces no. Yo tengo que seleccionar el rango. Ahora sí. Control V. ¿Cuántas niñas de 10. 1? Ahora sí. Miren. Vamos a mirar. Sí está bien. Pero a ver. Vamos a mirar. Si es 2 acá. 12. 12. A ver. Miren. ¿Cómo me toca seleccionar el rango? No sé. 12. 12. 12. 12. 12. Gracias.